La preocupación de los alcaldes de la región radica en las acciones que se han presentado en zona rural de Sardinata, donde según su alcalde, la comunidad no ha sido lo suficientemente informada de las acciones que pretende adelantar el gobierno nacional. El gobierno tiene un proyecto firmado, pero no ha llegado a nuestras comunidades para llegar a socializar y tomar el tema el más conveniente para la zona del Catatumbo. Para esa zona del departamento, la presencia de la fuerza pública es evidente ante la intención de erradicación manual y forzada, pero no ha llegado, según su mandatario, inversión para el desarrollo en otras áreas por la tramitología. También quiero manifestarle que el gobierno central da proyectos, pero hay mucho trámite, muchos obstáculos para poder obtener. Y el pobre campesino, al llegar a obtener, ya está cansado. Tengo un proyecto de cocina sin humo, mejoramiento de vivienda de cuatro años y en este momento no me han dado acta inicio. Por ahora en zona rural de Sardinata hay tensión entre sus habitantes ante la presencia de erradicadores apostados en algunas de las fincas acompañados de fuerza pública. Gracias.